Una nueva quema se registró la madrugada de este viernes. Usted dirá, ninguna novedad a estas alturas. Pero el asunto se torna aún más complejo por el inicio de clases en el sector norte de la ciudad. Y son los más jóvenes los que se ven más expuestos a los contaminantes que emanan de estas quemas ilegales. Esto ha generado la preocupación de los padres apoderados y vecinos de La Chimba por la salud de los estudiantes. Desde esa perspectiva, el Liceo La Chimba, Colegio Antofagasta y Netland School se unieron en abril de 2013 y enviaron una carta a la Ceremia del Medio Ambiente para reportar las constantes quemas para que tomaran cartas en el asunto. De hecho, en ese minuto se les dijo que no era el organismo competente, pero igualmente derivaron dicha misiva para obtener algún resultado, el cual hasta la fecha ha sido infructuoso. Hicimos una carta para mandarla al Ceremi de Medio Ambiente, pero nos respondieron de que no era el estamento que correspondía, pero que ellos internamente mandaban la carta al sector que debería estar. Sin embargo, todo quedó hasta allí, porque acá no solamente nos afecta al Liceo, sino que también a toda la comunidad que está alrededor de este sector. Para el Centro de Padres del Liceo La Chimba, estas quemas representan un verdadero peligro y claman por una solución definitiva para erradicarlas, para que no afecte más a los estudiantes, quienes cada cierto tiempo viven estos episodios de contaminación. Generalmente estos son todos los días, los olores, los niños se ven afectados, en la función de todo lo que tiene que ver con su organismo. Yo también aparte vivo aquí dentro del sector y es un olor putrefactado y generalmente los niños de nuestro colegio están siendo afectados, y no solamente ellos, sino todos los pobladores que vivimos acá en este sector. Para los vecinos del sector, los más afectados de Antofagasta, el tema los tiene preocupados y llaman a las autoridades a detener, de una vez por todas, estas quemas ilegales. La atmósfera, el olor es fuerte, fuerte, la ropa, todo se pasa, todo. Y obviamente los pulmoncitos. Sí, porque realmente para todos los complica, porque realmente el aire contamina todo. Entonces realmente espero que hagan algo. Este nuevo episodio, registrado en la madrugada de este viernes, se suma a los cientos de producidos en las inmediaciones del vertedero. A pesar del amplio trabajo desplegado por carabineros, que ya ha detenido a varios individuos, incluso infraganti, el asunto igualmente ya colma la paciencia de los vecinos del sector norte de la ciudad.